Recientemente la Vicerrectoría de Investigación de la UCR creó la Dirección de Promoción de la Innovación y Vínculo para el Desarrollo, DIPROVIT, la cual se encargará de ordenar, reunir y transferir a la sociedad costarricense diferentes iniciativas novedosas que se desarrollan en la universidad. DIPROVIT es una dirección en que estamos juntando a AUGE, en que estamos juntando a Proinnova, en que estamos juntando a CRECE. CRECE es una nueva división que lo que pretende es no solo innovar, sino escalar esos proyectos, llevarlos a una proyección nacional y social que es lo que estamos buscando. La dirección dará seguimiento a estas instancias dedicadas a promover la invención y el emprendimiento, como lo son también PROSIC y ELICE, para el cumplimiento de objetivos. Además, fomentará una sinergia permanente entre ellas. Y a eso agreguémosle una nueva unidad que se llama el Nodo de Investigación e Información Estratégica, que es la que va a estar haciendo lectura de entorno y búsqueda de contrapartes para los proyectos que tienen potencial de ser transferidos. Esta propuesta integrará cuatro procesos claves, la investigación e información estratégica, la transferencia, innovación y protección de la propiedad intelectual, la incubación y el escalamiento de los proyectos. Entonces estamos en una serie de contactos y consorcios con cooperativas, con productores, etc., para pasarles el conocimiento que ellos nos digan también que necesitan y hacer esto a un escalamiento nacional. La vicerectora también afirmó que la pandemia no detuvo la investigación en la Universidad de Costa Rica y, actualmente, hay proyectos en distintas áreas que pueden aportar grandemente al país. Esperaría que nosotros podamos realmente aumentar muchísimo el impacto de la transferencia de conocimiento que nosotros vamos a hacer hacia la sociedad. Y también esperaría que seamos capaces de explicarle mejor a la sociedad el valor público que hay en estas transferencias.